En este cuarto, en este momento, se está activando la energía de la prosperidad. Recuerden que el dinero es una energía nada más. A través de la técnica ancestral del Kundalini Yoga. Lo que hace es trabajar en tu magnetismo, en tu campo electromagnético. Es un mantra que cambia tu destino. No importa si en tu destino estás ser miserable, haciendo esta meditación la prosperidad llega a tu vida. El secreto, repetir este sonido sagrado entre 3 y 11 minutos al día, haciendo esta acción con las manos. Siempre mirando nuestras manos, viendo nuestra prosperidad, realizándose. Activar diferentes áreas en tu cerebro, para que tengas una mente clara, para que tengas una acción consciente, para que tu campo vibratorio, las personas los vean. Una persona abundante se ve. Carlos Anaya dice que fundó Cafecito Espiritual, para ayudar a aumentar el bienestar en todos los campos. Para los empresarios ha sido una magia. Relaciones saludables, clientes saludables, conexiones. Según estos expertos, hay que desterrar para siempre la noción de que la riqueza y la espiritualidad son enemigos. Roxana Torreblanca realizó el mantra durante 40 días seguidos. Siento empoderamiento, como que se te abren caminos que tú no te esperas. Y cómo mantener esta energía de prosperidad fluyendo, este mudra o gesto sagrado nos activa la capacidad de convencimiento en una forma instantánea en cualquier sitio. Un golpeteo rápido es solamente el dedo chiquitito, antes de una conversación, antes de una negociación. Otra herramienta, repetir el sonido sagrado al menos un minuto al día, esta vez con el dedo de la comunicación y el dedo de mercurio erguidos. Eso lo que va a hacer es abrirnos a recibir en 360 grados a nuestro alrededor ese magnetismo que necesitamos. El dinero es mi amigo, mi amigo es el dinero. Y si queremos expandir nuestra aura antes de entrar a una reunión o evento de negocios. Elevas tus pies en el baño, en la cocina y simplemente haces la respiración del fuego. O como un perro contento. Esto eleva el campo electromagnético. ¿Quién es esta persona que entra al cuarto? ¿Qué energía trae que me llama la atención? Para recibir con las manos abiertas la generosidad del universo. El dinero es mi amigo, mi amiga es el dinero. ¡Gracias!